Un equipo plagado de pibes, un entrenador que ha revolucionado todo el barrio y una fiesta que puede llegar a darse mañana si se combinan dos resultados. Todo esto es el prolegómeno de lo que va a ocurrir en la paternal, en donde Argentinos Juniors podría volver a la primera división. Estamos hablando del bicho, algunos todavía recuerdan cuando con Juan Román Riquelme, hace dos años, Argentinos volvió a primer en aquel torneo en el que ascendían 10 equipos, pero el torneo siguiente lo devolvió a la primera vez nacional y luego esta temporada, con Gabriel Geinze como entrenador, Argentinos ha pulverizado a la mayor parte de sus rivales. Con muchos chicos, con Fede Lancilote en el arco, con Nico Freire y Sebastián Martínez, este experimentado de 34 años en el fondo, con este jugador que es el que maneja los hilos del equipo, hablamos de Esteban Rolón, más Facundo Barbosa, Iván Colman, el polaco Fridicesky, Brian Romero y Gabriel Geinze como entrenador con métodos muy innovadores de trabajo. Si mañana Brown de Madrid no le gana el boys y el bicho supera gimnasia de Jujuy Argentinos, volverá a la máxima categoría del fútbol argentino.